Salen cuatro integrantes del programa hoy. De eso hablaremos a continuación. Hola faranduleros, ¿cómo están? Muy buenos días, muy muy buenos días. Excelente sábado, excelente fin de semana. Espero que estés listo para informarte del mundo del espectáculo. Soy Alex Zúñiga y para eso estoy aquí, para informarte de lo que sucede en la farándula. Vamos a hablar el día de hoy de una obra de teatro nueva que está a punto de llegar a la cartelera de los Estados Unidos a través de una mini gira que harán por el interior de ese país. Estamos hablando, por supuesto, de esta obra de teatro que estamos viendo justo en la pantalla, donde va a estar Humberto Zurita, va a estar Patricia Reyes Espíndola, recordemos que era su esposa en la más reciente temporada de La Reina del Sur, va a estar Aileen Mujica y va a estar Marjorie de Sousa. Este elenco es el que veremos de esta puesta en escena, que va a visitar McAllen, que va a visitar Laredo, que va a visitar El Paso, supongo que Los Ángeles. Bueno, ya estaremos hablando más de esta obra de teatro que se estrena en el 2020. Hablando del 2020, también ya se anunció lo que serán las fechas en las que Ricky Martin estará en nuestro país. Así como lo estamos viendo en la pantalla, esta es parte de la gira que él va a emprender en el próximo año, que estamos ya a punto de iniciar. Estamos a muy pocos días de llegar a el 2020 y resulta pues que Ricky Martin visitará México. Entre los estados está Guanajuato, está Nuevo León, está Jalisco, está también la Ciudad de México, está, bueno vaya, de verdad es que hay varios, varios estados y varias ciudades que estará visitando, por supuesto, Ricky Martin, que me parece un tipo verdaderamente profesional, verdaderamente interesante lo que él hace en el escenario. Creo que es un tipo muy inteligente, que además sabe muy bien cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Es decir, él sabe perfectamente que no es Pavarotti, que no es Alejandro Fernández, que no tiene esta voz impresionante, pero los recursos que él tiene, otros no tiene. Tiene carisma, tiene inteligencia, tiene soltura, tiene guapura, tiene muchas cosas. Entonces creo que Ricky Martin es todo un personaje para ver y analizar y por supuesto estará en nuestro país en 2020. Les quiero recomendar una película que vi en Netflix estos días y es una película que hace mucho que no me conmovía tanto la actuación de dos actores, principalmente en esta historia. Es una historia verdaderamente fuerte y ya hablo de fuerte, no de violencia, no de drogas, no, fuerte en el alma de esas historias que te pegan. Estés pasando no por la situación, tú ves a los actores cómo se entregan, cómo de verdad nos conmueven. La película se llama La Historia de un Matrimonio. A lo mejor muchos de ustedes ya la vieron, a lo mejor algunos ya se la recomendaron, pero es una película donde se habla de cómo se destruye un matrimonio, pero cómo además llegan a un extremo súper rudo, súper fuerte, en donde se pierde el respeto, se pierde la dignidad, se pierden tantos valores y cómo en el proceso de divorcio por dinero, por malos entendidos, por falta de comunicación, pueden cometerse gravísimos errores. Entonces me recordó mucho casos como el de Marjorie de Sousa o el de Julián Gil, donde a través de una separación, pues realmente se han hecho pedazos, públicamente se han hecho pedazos, se han destruido. Y yo creo que esta historia deberían de verla para analizar hasta qué punto, hasta qué punto su inmadurez, hasta qué punto han llegado de destrozar al otro. Entonces se llama La Historia de un Matrimonio, se las recomiendo de verdad muchísimo. Es muy buena película y de verdad se van a entretener. Te quedas enganchado desde el minuto 3, ya no te puedes mover. Y de verdad es de estas películas que yo creo que podría hasta ganar un Oscar porque las actuaciones de los protagonistas están espectaculares. Se les recomiendo Scarlett Johansson, etc. Bueno, está maravillosa. Ahí está, Historia de un Matrimonio. Hablando de otra obra de teatro que viene para el próximo año, pues ya se está anunciando también una puesta en escena donde vamos a ver el reencuentro de Saúl Izazo y Victoria Rufo. ¿Se acuerdan que ellos estuvieron como pareja protagónica en vivo por Elena? Esa telenovela de, uff, finales de los noventas, o sea, más de 20 años. Y esa historia de verdad es que me parece que además fue una telenovela que a Victoria Rufo le sumó mucho en su carrera. Y pues ahora harán una obra de teatro. No van a estar solos, también va a estar José Eduardo Derbez, va a estar Irina Baeva y Gabriel Soto. Y bueno, esta obra de teatro también visitará gran parte de la República Mexicana y Estados Unidos el próximo año. Doblemente embarazada, esa nueva película que se estrenó justo este jueves, donde podemos ver de protagonista a Maite Perroni, que además se arriesga como productora de cine, lo cual es totalmente para aplaudir, porque al final de cuentas los actores se tienen que generar sus propios proyectos. Y en el caso, por supuesto, de Maite me parece muy loable, porque pues Maite es una estrella, o sea, Maite la van a seguir llamando, le van a seguir hablando para que protagonice historias, pero el que ella misma esté buscando generarse empleo y generarle empleo a sus compañeros, me parece de verdad un gran, gran acierto. Y pues doblemente embarazada, también está Verónica Jaspeado, está Matías Novoa, está Gustavo Egelaf, que es un actor que habíamos visto en Cuatro Lunas, muy talentoso, norteño, y bueno, pues ahí está, doblemente embarazada, ya se estrenó, yo no les puedo decir si vale o no la pena, porque todavía no la veo, en cuanto la vea, les cuento todo el chisme. Oigan, y cambiando de tema, resulta que en el programa hoy, pues se traen un desastre, ya como están cambiando de año, pues están decidiendo algunos irse, como es el caso de Mauricio Mancera, que ya lo habíamos comentado, Mauricio Mancera se va del programa, del programa hoy, por decisión propia, él sentía que no había sido valorado en dicha producción, y que además, pues estaba como un poco encasillado, en lo cual coincido. También se va la chica del clima, Janet García, también se va para vivir a Los Ángeles, California, y ella también está fuera ya del programa hoy, a partir del enero 2020. Orlando Segura, que habíamos visto, sobre todo en los Estados Unidos, pues tampoco como que no se encontró de la mejor manera con el programa hoy, y también se va. Y el que acaban de anunciar, es a Gilberto Barrera, Gil Barrera, este gran periodista, compañero de programa, por cierto, y que de verdad es un grande de la farándula, porque además lo trae en las venas, es un hombre de verdad talentoso, y pues Gilberto Barrera, pues ya, él era el encargado de la sección de espectáculos, del programa hoy, y decidió salir, de dicho programa. Gustavo Adolfo Infante confirmó la noticia, dijo, estoy en condiciones de anunciar que luego de varios años, y productores en el matutino hoy, mi compadre, el periodista Gilberto Barrera, renunció a la dirección de espectáculos de este, para retomar su esencia periodística, un abrazo amigo, y seguro nos volveremos a topar, escribió Gustavo Adolfo Infante con ese tweet, confirmando que el comunicador Gilberto Barrera, está fuera ya del programa hoy. Por supuesto, le deseamos todo el éxito del mundo a Gil, él continúa en el cielo y el infierno, que venimos con todo, venimos con muchos programas espectaculares, cada sábado, hoy toca hablar de Teresa, me das miedo Teresa, hoy justamente se estrena ese capítulo, en el canal de telenovelas, a las 10 de la noche, ahí va a estar Gil, ahí va a estar Matilde, el maestro Goudini, Gionni, y todos los que estamos en este programa. Bueno, gracias como siempre por ponerme la atención, gracias por estar conmigo, gracias por ser parte de mi historia, te mando un fuerte, fuerte abrazo, nos vemos mañana, mañana nos vemos y platicamos mucho más, del mundo del entretenimiento. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!